muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento cuerda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos este pack de 10 unidades de super mario pros de imágenes para el frigorífico súper chulo por tan sólo 4,19 un precio la verdad muy pero que de muy bueno en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí podemos ver el resto características especificaciones muchos vendidos buenas valoraciones como podemos comprarlo por tan sólo 4,19 pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar o añadir a la cesta en el caso de que queráis comprar más productos compáis el resto productos venís al carrito introducir la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío adaptor de pago y listo unos pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio os dejo también en la descripción del vídeo el enlace un vídeo de youtube donde se explico cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y un cupón exclusivo hecho ellos ofertas con el cual nos descontarán 3.60 con una compra mínima de 4.68 nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te ánimo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios